Desde el primer beso me dejaste sin aliento El momento fue perfecto, me enseñaste a amar Cada vez que no te veo, siento que me desespero Siento que mi corazón no late más Todo cambió, de blanco y negro a color Porque sin ti, no vale la pena ya vivir Me hipnotiza tu mirada, me desarman tus palabras Porque sin ti, porque sin ti no puedo vivir Imposible fue perderte El destino fue más fuerte, no puedo creer mi suerte Voy juntos nada más Cada vez que no te veo, siento que me desespero Siento que mi corazón no late más Todo cambió, de blanco y negro a color Porque sin ti, no vale la pena ya vivir Me hipnotiza tu mirada, me desarman tus palabras Porque sin ti, porque sin ti Todo cambió, de blanco y negro a color Porque sin ti, no vale la pena ya vivir Me hipnotiza tu mirada, me desarman tus palabras Porque sin ti, porque sin ti No puedo vivir 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 Sin ti No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Gracias por ver el video.